¡Suscríbete! Sin corazón de este estilo, que no recuerdo su nombre pero yo siempre le he llamado el mago del libro o similar queda lo que tenía de particular este sin corazón que tenía una defensa brutal y una vez nos lo cargábamos traspasaba esa defensa al resto de sin corazón que estaban con él, con lo cual se hacía un poquito difícil a partir de ahí pero bueno, vamos a ver si podemos con él como veis, los objetivos otra vez hay que cumplirlos todos a la vez, es decir acabar con esto en 3 turnos o menos vamos a ver qué es lo que hace este sin corazón y como veis ahí al ser del atributo rojo nos está recomendando ya para empezar medallas azules, con lo cual si tenéis a Elsa o dos Elsas, no creo que tengáis absolutamente ningún problema yo como no la tengo, voy a pasarlo un poquito mal además dice que gradualmente disminuye nuestra fuerza y que la sobrescribe por completo una vez que su vida llega a cero es decir, que nos lo cargamos, ¿por qué? porque tiene un ayudante y es el que se va a ver beneficiado si nos cargamos antes al mago del libro porque ya os digo que su defensa va a ser bastante alta en ese punto y además tiene contadores, así que cuidado con eso entonces, yo hasta ahora he estado utilizando la Bad Guy como ya os digo no tengo ni a Elsa y mis medallas azules están quedando un poquito atrás así que voy a aprovechar aquí el Rock Troll con una copy medal y obviamente sí que voy a utilizar a Elsa como medalla de amigo así que voy a ver qué tal se me da esto y por lo demás, como siempre mantened vuestro sub-slot actualizados las habilidades pasivas también espera, que ya no sé ni lo que estoy haciendo he enseñado esta Elsa vale, pues vamos a seguir y por lo demás, centraos en ya ves que se ajustan en las medallas que tenéis lógicamente, aquí sería lo ideal utilizar la Counterpoint, la Diamond Dust o la Tres Deseos pero si no, tenéis que tener en cuenta el tipo de medallas que tenéis y dónde pueden encajar mejor así que nada, vamos a darle caña a este Singuración que además, como veis flota sobre el suelo con lo cual, aquí imprescindible el trade del aéreo porque si no no vais a poder hacer gran cosa y como veis tiene aquí aún sin corazón ayudante, al del martillo ambos con contadores los rojos disminuyen según el número de medallas que utilicemos y los azules según el número de golpes así que cuidado yo aquí voy a empezar aumentándolos un poco y termino de aumentarlos con la Supernova de Namine y además aumento aquí la fuerza del resto de mis medallas en 5000 extra así que con esto ya vamos a ir tirando lo que no sé ahora si es utilizar ya la Supernova de Elsa porque durante dos turnos aumenta en 4500 la fuerza de mis medallas azules es decir, que aquí entraría el Rock Troll con esta antiforma con la Copi Medal y la propia Elsa así que yo creo que voy a hacer eso y el resto de Supernovas pues ya me las voy de momento no voy a utilizar ninguna más quizá utilice una mínimo en este turno pero no estoy segura de momento me voy a quedar así entonces ahora vamos con las medallas propiamente dicho aquí tengo que vigilar el número de golpes porque los contadores azules igual me llegan a cero no estoy segura Elsa no afecta los contadores es más, los aumenta pero el resto de mis medallas sí que lo disminuye así que voy a tener que tener cuidado con eso por lo demás el turno que siga normal y sigo acumulando fuerza para distintas medallas Sephiroth las acumula para las medallas rojas solo vamos a ver cómo va esto y no yo creo que esta Supernovas ya me las guardo para el segundo y el tercer turno así que voy a dejar que se agote el turno empieza el segundo turno y volvemos a utilizar a Naminé en este caso la Naminé mía también podéis utilizar o bien a Kairi o Xion o incluso la nueva Aerith que es básicamente una Naminé azul solo que cuidado Aerith no bufa las medallas oscuras esa es la única diferencia que tiene respecto a Naminé entonces aquí vuelvo a recuperar mis bufos aumento un poquito de contadores y ahora sí voy a utilizar primero la Supernova del Antiforma que tiene un 300% de guild y además me suma 4000 extra de fuerza para todas mis medallas todavía mantengo aquí los 4500 de la Supernova de Elsa y no sé si aprovechar también la Supernova del Rock Troll para tener esos 5000 para las medallas oscuras ya que tengo que utilizar dos Antiformas con el Rock Troll y Sephiroth así que voy a hacer eso y por lo demás voy a dejar que el turno siga normal se acaban los contadores del Mago y como veis lo que hace es disminuir mi fuerza se me han quedado los bufos a 3 y 5 ave del Rock Troll aumenta la fuerza de las medallas oscuras a 15 vale eso me viene bien y la fuerza general a 10 vale vamos a tirar con el Rock Troll y ahora vamos a seguir con Sephiroth a ver si termino ya de aumentar los bufos ahora mismo encuentro medallas oscuras fuerza general y medallas rojas los tengo al máximo con lo cual me viene bastante bien así que no sé si terminar de aprovechar con las supernovas de Sephiroth y de la Kiar que son medallas rojas para terminar de aprovechar esos bufos y no sé si aprovechar también la Kiar 22 no me la voy a reservar para el tercer turno con lo cual vamos allá con la medalla solo ya nos hemos quitado del medio al ayudante y posiblemente al mago también no pero bueno nos vuelve a definir los bufos y ahora sí que me reservo estas supernovas y voy a tirar de Elsa tal cual a ver Elsa aumenta los bufos en 15 para las medallas doradas y azules bueno algo puede hacer Elsa de momento ahí está como veis si tuvierais a Elsa de por sí una o dos y la utilizáis también como medalla de amigo al ser una medalla azul y bastante buena no creo que tengáis demasiadas dificultades a mí ya se me empieza a complicar un pelín la cosa de momento voy a seguir la misma estrategia para el siguiente quest porque todavía me quedaba el tercer turno así que vamos allá con el sin corazón de 4500 el falso maestro vamos a por él y ha cambiado de ayudante y también tiene contadores azules bueno vamos a comenzar con Namine como antes y lo ideal sería no agotar los contadores para evitar que nos disminuya la fuerza y nos quite los buffos pero en caso de que lo haga simplemente tenemos que tener medallas que buffen algo ahora casi todas lo hacen así que en ese sentido no hay mayor problema pero bueno siempre dificulta un poquito y pues voy a intentar hacer como antes voy a aumentar un poquito más los contadores con la supernova de Namine y aprovechar la supernova de Elsa y por lo demás voy a dejar que el turno siga normal o aprovecho quizá también ya que tengo ahora los contadores muy altos es el turno en el que más altos los voy a tener creo que voy a aprovechar también una supernova de la antiforma para tener 4000 extra de fuerza y ahora sí voy a dejar que el turno siga normal lo malo es que ahora no voy a poder utilizar a Elsa en este turno precisamente pero sí sí la puedo utilizar se me olvida que el sin corazón del libro no contraataca no nos ataca vaya simplemente nos quita los bufos ahora sí cuando utilice otra vez la maya de Sora me va a contraatacar este otro sin corazón el ayudante y tengo la esperanza de que me mate porque así conservaría esos 28500 de fuerza para el siguiente turno así que voy a arriesgarme a pesar de que si sucede eso sí que no podré utilizar a Elsa ahí está vale pues me quedo con 31000 en este turno así que ahora voy a comenzar curándome con Namine y ahora sí que voy a utilizar también la supernova de la antiforma que afecta a todas mis medallas y tiene un 300% de guild y ahora sí que tengo que tener cuidado con el número de golpes de las medallas porque ahora sí que me vendría muy bien poder utilizar a Elsa así que yo creo que estas tres supernovas me las dejo para el último turno y y vamos a ver porque a lo mejor me conviene no utilizar dos medallas que van a ser una antiforma si es posible y la otra pues dudo entre el rock troll o sefiroth porque el rock troll da creo que cinco golpes a ver sí cinco y sefiroth solo tres pero el rock troll es una medalla azul con lo cual me vendría bien voy a utilizar una vez a esta antiforma para que me copie al rock troll y lo malo es que entonces no puedo utilizar bien la kiart 22 por el tema de los buffos bueno me voy a arriesgar que tampoco la propia kiart buffa y Elsa también así que voy a terminar de utilizar al rock troll y yo creo que sí que voy a saltarme ahora a la antiforma y a sefiroth o en todo caso a la antiforma entonces doy un toque aquí simplemente para que me gaste solo un contador en el que los tiene más altos otra vez porque tiene el extra de ataque y claro ¿qué hago? ¿utilizo a sefiroth o no? porque lo malo es que este Sora no no disminuye la defensa entonces no me lo voy a saltar porque así puedo utilizar dos veces la kiart y como Elsa aumenta en contadores no no tengo mayor problema lo único que aquí sí que se me van un poco al traste pero bueno vamos allá y ahora hay otro problema que como se me agoten los del ayudante sí que no puedo hacer nada porque ya estoy en el tercer turno entonces dentro de lo malo tendría que haber agotado esos contadores y no los del mago pero bueno vamos a ver cómo hacemos o si podemos cargarnos al ayudante que sería lo ideal antes del mago entonces a ver esta supernova 5000 vale y el guild de 300 pues voy a utilizar una vez al antiforma para sumar la fuerza de la medalla del rock troll que es 2500 para las medallas oscuras y ahora voy a utilizar su supernova mmm cuatro contadores es que es bajito es que si utilizo ya la medalla se me quedan a cero y como no me lo haya cargado antes de eso uff con todo el dolor de mi corazón voy a saltarme al rock troll incluso no sé si al antiforma porque es más poderosa la medalla de sefiroth entonces ahora voy a aprovechar la supernova de sefiroth incluso la de la ki AR22 para ver si me puedo cargar del todo al ayudante mmm nada he vuelto a repetirlo estoy en el segundo turno y he hecho exactamente lo mismo que la vez anterior con la diferencia de que esta vez no me he saltado medallas precisamente para agotar los contadores del ayudante y que se me mantengan ahora para el tercer y último turno estos 54500 y subiendo que tengo aquí acumulados entonces voy a utilizar ahora la supernova de la ki AR por segunda vez la supernova no la medalla y ahora vamos a ver si con el resto de la fuerza que tengo aquí acumulada me sirve de algo ya vuelvo a tener los buffos al máximo con la miné y lo que me preocupa es que se me acaben ahora los controladores del ayudante porque ya no tengo más oportunidades el sin corazón del libro no se aumenta la defensa a sí mismo con lo cual me viene bastante bien lo único que hace es disminuirme la fuerza entonces voy a aprovechar ahora la supernova del rock troll al igual que antes y yo creo que ahora ya el ayudante ya está nos lo hemos quitado de encima y ahora ya como os digo el mago del libro simplemente nos disminuye la fuerza todas nuestras medallas prácticamente todas ahora mismo aumentan fuerza en distintos buffos con lo cual no creo que tengamos mayor dificultad lo único tener en cuenta que buffos son y si corresponden exactamente con el tipo de medallas que tenéis en la llave por lo demás ningún problema entonces estas dos supernovas me las dejo ahora después de utilizar al rock troll y no hace falta así que voy a seguir esta misma tónica de jugar con los contadores como ya hemos hecho otras veces y que sean los contadores del ayudante los que nos tengan que preocupar y hacer posible agotar al final del turno para mantener fuerza en el turno siguiente toda la que hayamos acumulado así que vamos a ver que tal ahora el falso maestro de nivel 5000 vamos a ver si hace algo distinto nada lo único que tendría que preocuparos es precisamente esto que os carguéis antes al mago del libro que al ayudante pero mientras ocurra al revés no hay mayor problema vale como veis han disminuido en 5 vamos a hacer lo mismo que antes primero una miné vamos a aumentar un poquito más los contadores con su supernovas y aquí incluso si en lugar de una miné estuvierais utilizando la nueva eriz que es del tipo de medalla azul sería vamos perfecto pero como ya os digo cuidado con esa medalla porque no podríais utilizar al máximo medallas oscuras vale entonces después de eso es que lo malo de utilizar la supernova de Elsa sin utilizar a Elsa es un poco absurdo entonces quizá me la me la reserve porque estos 4500 no se me aplicaron para nada bueno si al rock troll vale entonces si voy a utilizarla también el rock troll si se puede beneficiar de la supernova de Elsa y al igual que antes una supernova de lantiforma para tener 4000 extra de fuerza más y por lo demás vamos a dejar que se agote el turno y a quitarnos los 27 contadores de encima del ayudante porque el mago del libro tan solo nos disminuye fuerza y podemos volver a recuperarla fácilmente con nuestras medallas me coincide con la kiar que precisamente aumenta todos los bufos lo único que no bufa es la defensa y eso me da igual porque ya como veis la tiene baja está la flecha hacia abajo con el número 15 para todos los atributos y la defensa y todo así que vamos con la kiar y ahora sí que le agotamos los contadores con pinche segundo turno y tenemos ahí 28.500 de fuerza acumulados vamos a curarnos y a seguir aumentando un poquito los contadores al igual que antes voy a utilizar la supernova del antiforma para tener 4000 extra de fuerza y el 300% de guild y ahora la supernova del rock troll que precisamente se beneficia de los 4000 del antiforma y me suma 5000 extra para las medallas oscuras con lo cual lo mismo que se agote el turno y a por ello lo que no sé ahora si es saltarme alguna porque ya tengo aquí en 9 los contadores del compinche y si pudiera utilizar medallas fuertes como sefiroth o la kiar sería lo ideal con lo cual si utilizo la antiforma ya me voy a quitar contadores de encima y la antiforma es más débil que sefiroth así que aquí si intento mucho no voy a acumular fuerza con sefiroth con sefiroth copiado por la antiforma voy a terminar de utilizar a sefiroth y ahora sí utilizo la kiar al menos una vez se agotan y tercer turno no puedo curarme con amine con lo cual esto ya no me sirve así que voy a volver a repetirlo para que me dé la oportunidad de que no la parálisis no me quite de utilizar a amine ya estoy otra vez al comienzo del tercer turno y como veis aquí esta vez sí que me ha dejado utilizar a amine si os ocurre algo similar que no os deja utilizar la primera o segunda medalla que tengáis como bufadora que os cure etc pues volved a repetirlo hasta que os ahoga tampoco pasa nada entonces vamos a seguir y me quedan las supernovas de sefiroth y la kiar que afectan solo su subida de fuerza a las medallas rojas bueno la kiar afecta a cualquier medalla simplemente durante tres ataques con lo cual esta me la reservo precisamente o para la kiar o para elsa en el caso de que me haya quitado ya de encima o no o esté cerca al ayudante con lo cual de momento no voy a utilizar la supernova de sefiroth la voy a utilizar ahora después del rock troll que es ahora cuando cuando puedo beneficiarme de ella no sé si va a ser suficiente si yo creo que si bueno es que ahora me han quitado los bufos pero yo creo que al ayudante si que me le quito de encima entonces vamos allá uy justito vamos con la kiar uy por los pelos y nada me quedan la propia kiar una vez y elsa así que voy a aprovechar ahora la supernova de la kiar ya tengo 84.499 ah no eso era para las medallas rojas ya me parecía a mi bueno casi 59.000 está muy bien vamos a utilizar a elsa una vez ahora me va a quitar los bufos pero ese combo me ha ayudado mucho ah no claro porque la supernova la supernova no la medalla de elsa suma un contador con lo cual yo creo que ya con este último ataque nos quitamos de en medio a este bicho ahí está la verdad es que pensé que me iba a costar más por el tema de no tener a elsa ni medallas azules potentes pero como veis elsa aquí es clave creo yo incluso la nueva medalla de aeris y por lo demás tampoco me ha parecido sencillamente complicado no creo que en ningún caso no os carguéis antes al mago del libro antes que al ayudante que sería lo que verdaderamente presentaría dificultades y nada simplemente como siempre tened actualizados vuestros sub slots las habilidades pasivas y centraos en el tipo de trade o bien el aerial o el ground que necesitáis en este caso el mago si flota necesitáis el aerial pero para el ayudante que tocaba el suelo imprescindible que tengáis también el ground con lo cual debéis tener estos dos trades si tenéis el extra de ataque como siempre mejor eso ya a vuestro gusto si preferís un trade sobre el otro por la parálisis no tenéis que preocuparos simplemente si os dificulta el inicio de un turno volvéis a repetirlo y ya está y nada más por lo demás no le veo yo excesiva complicación así que nada más nos vemos